Hola amigos, todos sabemos que Atlético Nacional es un equipo bastante fuerte, pero también sabemos que no le ha ido muy bien en este segundo semestre. Después de perder puntos con millonarios en su casa, tras el empate 1-1, no terminan las malas noticias para ellos. Claro que sí amigos, y es que Nacional recibe un golpe inesperado en sus finanzas, ya que es oficializado por parte de la Di Mayor luego de lo sucedido la pasada fecha de la Liga Colombiana con dos de los integrantes del cuerpo técnico y el goleador Dairo Moreno. Y es que en primera instancia, el máximo ente del fútbol profesional colombiano decidió multar con 7.812.000 pesos a Dairo Moreno por despojarse la camiseta durante la celebración de gol ante millonarios en el Atanasio Girardot. Adicionalmente a ello, en ese mismo encuentro fue expulsado el preparador físico Diego Osses, quien además de las cuatro fechas por fuera de las canchas, deberá pagar una multa de 3.125.000 pesos por protestar airadamente las decisiones arbitrales. Y por último, pero otro golpe en las finanzas, el conjunto verdolaga deberá desembolsar la no despreciable suma de 3.906.000 pesos por la presencia en el banco técnico del personal del cuerpo técnico no inscrito en plantilla. De acuerdo al informe de la Di Mayor, el señor Pablo Manuzovic, asistente técnico inscrito en el Comet con el club, pero no inscrito, inscrito en la plantilla del juego correspondiente, ingresó al banco técnico sin autorización. Entonces, si hacemos la suma, Nacional deberá pagar al Ente encargado 14.844.000 pesos como consecuencia de los tres episodios que dejó el juego ante millonarios. Así que bueno amigos, en este momento Nacional no solamente tiene un golpe futbolístico, sino un golpe económico, ¿vale? De todas maneras, ellos tienen bastante dinerito, pero es que estamos hablando prácticamente de 15 millones de pesos. Dinero que podía haberse utilizado, obviamente, lógicamente, en otra cosa. Pero que bueno, ellos tienen que pagarlo en multas después de haber perdido puntos en su casa. Así que bueno amigos, espero que les haya gustado la información brindada en este video. Si es así, les encargo un pedazo de like. Si no están suscritos, ¿qué esperan para suscribirse? Y, Dayro Moreno, ya sabes que no puedes quitarte la camiseta. Ya todos los jugadores saben esto. La verdad es que se me hace que es un costo bastante alto solo por quitarse la camiseta. Incluso hemos visto jugadas de riesgo o tarjetas rojas, sanciones, que han costado mucho menos. Entonces, no sé, no sé qué lo rige o no sé si esto ya tiene un valor preestablecido en la Di Mayor. Repito, se me hace algo muy exagerado que con una camiseta, por una camiseta se pague tanto dinero y por una falta descalificadora se pague mucho menos. Entonces, no sé qué es lo que lo rige. Pero bueno, si alguien lo sabe, que por favor me lo deje aquí en los comentarios. Así que ya saben, si les gustó la información, a reventar el like. Si no están suscritos, ¿qué esperan para suscribirse? No siendo más, me despido y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete!